Atención porque el partido comienza poniendo el Barcelona la pelota en juego Jugándose en medio campo, ahí va Goicochea Balón para Víctor, Maradona, ante Maradona al Ligeranzu Víctor, de Andrés con él, el balón que llega a Carrasco, atención Carrasco sobre Maradona Ligeranzu con él, sigue Maradona, ha dejado seguir el juego, Marcos, sigue Marcos Marcos hacia Maradona, se ha dejado caer y atención Julio Alberto, ese primer centro chut No ha salido la pelota, intenta llegar Maradona, Núñez con él y saque de banda para el Barcelona Muy conservadores los dos equipos, fijando los marcajes Un partido muy interesante, cuando Maradona ha entregado ese balón a Schuster Pachi Salinas y del que saca buenos provechos Cuando se ha producido esa falta de Ligeranzu sobre Maradona Lo hace Schuster sobre Maradona, Ligeranzu con él Ya ha llevado la pelota Ligeranzu Intentaba enviar a Urtubi, cortó Víctor, atención Maradona dentro del área Maradona y envió a Kórner Núñez De nuevo Schuster, rojo, balón para Maradona, han llevado bien la pelota en pared Rojo, Urquiaga y Kórner Migueli sigue adelantado, Maradona y de Andrés Ha venido Núñez, le lleva la pelota a Goico Echea Carrasco y Urquiaga, atención Maradona, Maradona y paró Ligeranzu, peligro en esta ocasión a cargo de Maradona Migueli, ha tocado para Sánchez Alezanco Pero no vale, no vale El árbitro, ahí vemos de nuevo la jugada de Maradona A raíz del gol Maradona intentando ser en sacar Y le seguía Ligeranzu Intenta enviar a Julio Alberto Con él Dani Gol de pica en el minuto 13 y medio Maradona Falta Contra la tira Y tarjeta amarilla Vamos a ver para Urqui Carrasco para Maradona Sigue Maradona Ha cortado en falta Falta de Urqui No que cortase en falta Schuster Maradona y Ligeranzu Y falta Maradona y Ligeranzu Maradona y Ligeranzu Falta de Ligeranzu Y atención Carpeta amarilla Le quitó el balón marco Prefería aguantar en vez de continuar el contraataque Ahí está Maradona Maradona para Schuster Y Ligeranzu Y Ligeranzu con él Tiene iniciativa en el juego ahora ofensivo Sin olvidar los contraataques de la tira De nuevo Maradona Intentando ganar metros Aprovechando su superioridad técnica Ante el argote Maradona Ha salido Del regate de Argote Maradona buscando el desmarque Goitochea con él Y le ha quitado perfectamente De nuevo la pelota Rojo hacia Maradona Ha cortado Ligeranzu Dejó seguir Maradona Sigue Maradona Le dio a Urtudi Maradona Cambió bien sobre Rojo Atención Rojo Maradona Víctor Maradona de nuevo Ligeranzu El balón para Argote Se ha habido falta Franco Martínez sobre Maradona Rojo Maradona Ha regateado ahora muy hábilmente Apache Salinas Pero sin embargo En el siguiente regate Le quitó el balón Migueli Enviando sobre Maradona Ahí están Goito y Urquiaga Que es el que ha quitado el balón Nombre que hace cambiar De alguna manera la estrategia De juego del Atleti De Bilbao Falta Empujón ahora De Goito sobre Maradona Maradona Balón para Urquiaga Maradona y Ligeranzu Dani Maradona Schuster Higo y Cochea Ha quedado Maradona En el suelo Maradona Observe en su posición ahora Y le sale al paso De André Schuster Maradona Le quitó el balón ahora En falta Sobre Maradona Carrasco Marcos Atención Maradona De Andrés Con él Migueli Atención Maradona Y Carrasco Para el saque Lo hace Maradona La pelota Le ha llegado a Migueli Schuster Rechazó Maradona De nuevo Alessanco Clos Maradona Alessanco De nuevo Maradona Marcos Y del Barcelona Intentando llegar Paso a paso Marcos Clos Maradona Y despejó Núñez La colada De Maradona Peligrosísima Colada de Maradona Resuelven ustedes El intercambio De palabras Entre los jugadores Ahí está Maradona En esta jugada repetida Que cortó Perfectamente El lateral Del Atlético De Bilbao Dani Sánchez Dejó Seguir la ventaja Del árbitro Sarabia Que sigue Con esa pelota Y final del partido Final del partido Con el triunfo Del Atlético De Bilbao Por un gol a cero Final del partido Cuando ha habido Una agresión Entre Maradona Y jugadores Del Atlético De Bilbao Atención Se están golpeando Sobre Maradona Y hay un Enzarzamiento General Ahí lo ven ustedes De Maradona Con varios jugadores Del Atlético De Bilbao Ha llegado Ahora Miguel Y le ha golpeado También Clos Sobre Pachi Salinas Y atención Y atención Porque señores Ha terminado esto Entre reparto De golpes De los jugadores Que final señores Más escandaloso Evidentemente Nos podemos decir De donde Se ha iniciado Porque Todas las miradas Estaban en los abrazos Y gritos de júbilo De los vencedores De los jugadores De los jugadores De los jugadores Hasta los jugadores De los jugadores Gracias.